hola amigos bienvenido nuevamente a este canal jsa ecosistema hoy día vamos a hacer un sistema económico muy fácil sin electrónica para que ustedes puedan hacer un sistema de iluminación solar con muy bajo costo teniendo una pantalla y una batería de este tipo ustedes pueden encender una luz de led en este caso yo tengo esta pero cualquier luz y cualquier potencia porque pueden poner la batería más grande o una pantalla más grande todo eso lo vamos a hacer andar con un simple relay como éste si ustedes lo ven tiene cinco patas es muy importante saber cómo funciona el relay en este momento esta pata central que sería la pata 3 para mí la pata 3 está conectada a una de estas salidas de abajo hasta que se energiza cuando se energizan pasa la 3 que está acá arriba a la otra pata hace una inversión de un extremo al otro ahora se lo explico bien en la pizarra este es el circuito del sistema le vamos a poner 1 y 2 al electroimán del relay a esto y le vamos a poner 3 a la parte central que está normalmente cerrado del 3 a la 5 está normalmente cerrado qué quiere decir normalmente cerrado que si no hay excitación en la bobina esto está conectado a la 3 con la 5 cuando yo excito la bobina esta conexión interna que tiene el relay se pasa a la pata 4 bueno ahora lo voy a borrar lo voy a dejar sin energizar que sería la pata 5 bueno vamos a hablar en un momento que no hay sol estamos de noche esta es la batería viene por acá el negativo al negativo al negativo del led y el positivo del led está conectado a la pata 3 por a través de la 5 por ese sistema que le dije está conectado a la batería en este momento la corriente está circulando de la batería al led prende el led lo voy a volver a repetir de la 3 al positivo el negativo viene por acá entra al led el relay como no tiene ninguna excitación pasa por la pata 5 y vuelve a la batería por lo tanto prende quiere decir que cuando no hay sol el relay no está energizado y prende eso va a pasar de noche se va al sol porque vamos a usar la misma placa como celda fotoeléctrica porque cada vez que aparezca el sol la placa va a producir una tensión que va a excitar el relay y lo que hace es abrir la luz y conectarlo a la pata 4 que va a llevar la corriente para cargarla la batería en una palabra cuando el sol esté activando a la placa solar la tensión de la placa activa el electroimán del relay y pasa a abrir la luz porque hay sol no es necesario abre la luz y pasa la placa a cargar la batería de esa forma tenemos un sistema de energía fácil de controlar sin ninguna electrónica la pantalla solar activa el relay el relay cambia la conexión de la batería al led cuando deja de haber sol la misma placa solar deja de cargar deja de producir energía el relay está como es original sin tensión sube el platino y me lo conecta a la luz del led quiere decir que la luz va a funcionar siempre y cuando la pantalla no esté generando corriente y va a coincidir con el horario de luz cuando hay luz en el día la placa genera corriente activa el relay abre la luz y conecta la batería de esa forma tenemos una luz nocturna perfecta durante el día carga la batería y durante la noche prende la luz el consumo va a depender de la placa que tengamos y de las luces que tengamos o sea que es puede ser una placa grande una placa chica una placa mientras más grande sea mayor cantidad de luz mientras más chica vamos a usar un led más chico tenemos que calcular que en 12 horas de que esté prendido 12 horas la luz porque pongámosle de las 7 de la mañana de las 7 de la tarde a las 7 de la mañana son 12 horas y alcance la batería para un led de 12 horas cuando inmediatamente salga el sol la placa va a empezar a cargar la batería y desconecta la luz simplemente con un relay inversor no es cualquier es un relay que tiene los dos puntos inversor normalmente conectado sin energía y pasa a conexión a la otra pata con energía bueno amigos esto es lo que le quería mostrar yo puedo hacer una construcción completa de este farol que lo voy a hacer el otro día pero ahora le explico cómo va a funcionar le agradezco que estén viendo este canal estamos todos 10 puntos y delenar y sigamos con el canal chao